Sí, yo estaba aquí y fue algo muy feo, porque todos nos asustamos y de ahí empezó a dar más cosas la escuela y así fue cuando tuvimos que pasarnos al salón. Después del terremoto se nos dio una situación muy difícil, las instalaciones no quedaron en condiciones como para poder seguir trabajando con los niños. Pero ahora gracias a Dios con la construcción de la nueva institución, es una bendición, toda comodidad en todo el sentido de la palabra. Me da mucha alegría porque gracias a la comunidad y al presidente podemos tener esa escuela. La infraestructura escolar tiene que ser una prioridad porque el país tiene un enorme rezago y eso está afectando la motivación y está afectando la calidad educativa. Estamos construyendo escuelas, acueductos en siete meses, en cuatro meses, en algunos casos, rápido, poniendo al día esta infraestructura escolar que durante tanto tiempo tuvimos pendientes. Y cuando una escuela se nos daña, cuando una escuela se nos cae, la mitad del alma del pueblo se va con ella. Y cuando se recupera, cuando se vuelven a levantar esas paredes, cuando los niños vuelven a clases, cuando las niñas vuelven a clases y encuentran a maestras y maestros que siempre han sido comprometidos, pero que lo son más si tienen los instrumentos correctos para enseñar, la comunidad revive, la comunidad se vuelve más feliz y está más completa.